¿Qué usas tú para tomar video, cámara, profesional o celular? Ya ves que los celulares tienen muy buenas cámaras hoy. Bueno, lo que pasa es que depende para qué lo vayas a utilizar. Ahora con el tema pandémico, todo mundo se dedicó a generar contenido de su negocio o de su marca o lo que sea. Y la verdad es que es la mejor manera de vender hoy por hoy. Entonces, muchas personas sí me preguntan, oye, ¿con qué grabas tú tus videos? Bueno, yo grabo con una cámara GoPro porque es una cámara que se me hace, es muy pequeña, es muy resistente, es contra aguas y se cae y no le pasa nada. Más pequeña que una cajetilla de cigarros. Sí, es muy, muy chiquita. Y el único inconveniente es que la batería le dura menos de 45 minutos, pero te compras un paquetito de baterías y listo. ¿Y calidad? Muy buena. Graba en 4K, pero yo no le recomiendo a nadie grabar ni editar en 4K porque los videos ocupan muchísimo más espacio, todo es mucho más lento y casi no hay celulares ni computadoras que tengan pantallas 4K. Entonces, el cliente, el usuario final no te va a ver en 4K al final del día. Eso es. Entonces, ¿recomiendas editar, digo, grabar en qué definición? En 1080, que es Full HD, es 1080 a 60 cuadros por segundo. En la configuración de cualquier cámara es FPS, que es frames per second. Entonces, eso es lo que les recomiendo. Lo primero es que graben con su celular. ¿Por qué? Pues porque ese ya lo tienen. Y ya si ven que les gustó el tema de la grabada y le entendieron, entonces ya pasen a una cámara. Sí. Ahora, si tus grabaciones o tus fotografías, por ejemplo, hay personas que solamente toman fotografías, que no hacen video. Y tienen, no sé, en su oficina, tienen una joyería y van a tomar fotos de sus relojes, de sus aretes y de todo para venderlo. Entonces, una cámara profesional puede ser una buena opción porque tiene muchas opciones de ajustes. Y esta sí hay que tenerla en un tripié. Sí. Y es más delicada. No es como para grabar en la calle, porque una cámara de estas Canon, que son muy buenas, pero son más grandes y tienen lentes móviles. Si se te llega a caer, casi seguro que no sobrevive a la primera caída. Estas cámaras fotográficas hoy, las profesionales, ya todas graban video, ¿verdad? Todas graban video en 4K, pero les repito, la verdad es que con que graben a 1080, el 80% de los videos de YouTube más vistos están en 1080 a 60 cuadros por segundo. Esa es como la definición que se estandarizó. Y si alguien dice que yo quiero una cámara profesional, de las buenas, ¿cuál sugieres? Para foto y video, a mí me gusta mucho Canon. ¿No es muy cara? Pues mira, por ejemplo, una de entrada, la EOS M50, en Amazon, te la puedes encontrar en 16, 17 mil pesos. No, pues sí, siempre, sí. Es una lana. Y nada más es cámara, ¿no? Y es cámara de video y auto, o sea, tiene video y fotos. Sí. Y una GoPro, por ejemplo, te puede costar 9 mil pesos con todo y un pequeño tripié. Entonces, son diferentes, pero la cámara profesional te da muchísimos más ajustes. Pero la verdad, yo cuando compré mi GoPro, la compré porque dije, ¿cuál es la cámara más fácil de usar? Eso fue lo que busqué, porque yo no sé de ISOs, ni de lentes, ni de nada. Yo quería picarle un botón y que empezara a grabar. Me dijeron, esto es para... El problema de la GoPro es que no tiene muy buen zoom, ¿no? Sí, o sea, en vivo, creo que mientras estás grabando no le puedes ni siquiera hacer zoom. Nada. O sea, la acercas y ya. Eso es, sí, claro, para actividades deportivas y todo, eso es ideal, ¿no? Sí, y es muy pequeña y tiene muchos accesorios. La puedes pegar en el tablero del carro, en una ventana, en donde sea. Hay infinidad de accesorios. Como tú, por ejemplo. Es la cámara más resistente. A Juan se le puede ver cualquier cosa menos su camarita. Sí, no, no, esa siempre está. Pero la mayoría tienen un buen celular. Y la mayoría tienen un buen celular que cualquier celular ya ahorita graba en 1080. Algunos a 30 cuadros, otros a 60. Yo tengo un iPhone y un Samsung. Y la verdad, el Samsung graba un poquito mejor, toma mejores fotos. Ya lo comparé con el 11, con el 12. Mi Samsung es el 10 y toma muy, muy buenas fotos. Es más, todo lo que hago... ¿Y buenos videos también? Sí, todo lo que hago en redes sociales es con... Todo lo que hago, como si hiciera tantas cosas. Lo poco que hago en redes sociales... Pues no haces tan pocas cosas. Lo hago con mi celular Samsung. Sí, porque además es más fácil transferir archivos. Lo conectas a la compu y subes y pasas archivos como si nada. Y con el iPhone no, es más complicado. Entonces, no más te pregunto, para alguien que va iniciando, sí, que va haciendo sus primeros videos para redes sociales, está subiendo sus primeros videos, ¿qué recomiendas? Que no gaste mucho hasta que sepa que es lo que sí le gustó el tema. Entonces, lo primero, que se compre un tripié para su celular y que empiece grabando con su celular. Si acaso puede mejorar muchísimo el audio con un micrófono, y un micrófono sí le va a costar entre $1,800 y $2,500 pesos. Es bien caro, pero vale la pena. Pero si no es tan necesario, digamos, ¿no? Si vas a hacer video, el micrófono sí te hace un parote. Sí, pero vas iniciando, digo. Entonces, un tripié y su celular y que se pongan ahí a hablar frente a la cámara, hacer un anuncio de su marca y de su producto. Porque ya lo dijiste hace tiempo, el que no graba y no publica, no vende. Así de sencillo. En redes sociales hay que estar ahí. Hay un medio de comunicación, hay dos cosas que son ya permanentes. El radio, que nació en 1901, que es a través del que nos están escuchando, y todavía está vigente porque todos los carros del mundo lo tienen. O sea, desde el carro más austero hasta el Tesla más nice, todos traen radio. A mí me ha tocado ver incluso casos así que dicen, oiga, está muy bien el carro, pero no trae radio. Si yo voy a comprar un carro y no trae radio, a mí pues ya de entrada ese carro ya no me interesa. ¿Ves que es un medio de comunicación que tú puedes hacer todo lo que quieras hacer y no te interrumpe? No tienes que estar pegado como la tele, por ejemplo. No te interrumpe, no te cuesta, porque en la tele si quieres ver canales chidos tienes que pagar. Sí. Y aquí el radio está vigente desde 1901. Entonces, yo creo que el radio va a ser eterno, o espero. Sí, sí, claro. Y las redes sociales. Entonces, pueden hacer una combinación ahí de spots de radio con spots de sus redes sociales y les va a ir muy bien. Lo que sí ya de plano no, está hasta mal visto en algunos países, hacer publicidad de estas volantes y eso. Ya hay países donde te dicen casi... Es pura basura. Sí, que qué naco. Ojalá, ojalá que los candidatos a cargos de elección popular no vayan a salir con sus pegaderos de papeles en las calles y todo esto, porque también contamina demasiado. Ahí están los medios y hay otras formas digitales de enviar directamente a sus teléfonos celulares. Muchísimas. La publicidad que tú quieras, en fin. Y las plataformas digitales, en fin, se puede hacer mucho por ahí. Bien, pues, como siempre, Juan, tu WhatsApp, no te vayas sin dar su WhatsApp, porque aquí ya me están llegando mensajes. Yo, yo, yo no voy a atender eso. Yo no sé nada de lo que Juan sí sabe. Si te falla el celular, si te falla tu computadora, si tienes alguna duda en materia de tecnología, mándale un mensaje al... 66-7796-7719. Apúntenlo, ¿sí? Se tarda, me consta, pero sí responde. También. 66-77- 96-7719. Es el WhatsApp de Juan de Ávila. Muchas gracias, Juan. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos haces favor de escucharnos y nos vemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, Juan de Ávila. Gracias. 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 Gracias.